Gracias. 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 Bueno, quería decir que esta canción es nuestra, que lo ha hecho un ánimo de nosotros. ¡Aplausos! ¡Me salen a un tío! ¡Muy bien! A ver, hay un titido por ahí un poco en poco de la... Gracias. A esperarte vivir al lado de él por toda mi vida. Gracias. 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 ¿Tú qué tal al volverte a trabajar para no hablar? No sacó ni una vez nuestro perro a pasear. Puedo jurar que aunque tuve ocasión, no conté mis penas. Que el tipo de sangre corre con sus venas. Que eso tú en el hundo al ver de las maletas. Déjame que con sube como era el infierno hasta el momento en que le pude a cuchillar. Son tantos años soportando imperturbable toda su brutalidad. Me fui a entregar sin entrarme en ti, me di cuenta. Es primavera y esta luna llena me ha desatado sin querer la lengua. Me cambié. No sacro de la lengua. Si, como te has dicho. Se tú decir que yo desafí la luz. Si va que suami provoca en mi salvó. Sofri milagre, angustia, nubido igual a un ser E con seu alfé no sé que Deus me dé Se você insistir em classificar Meu comportamento de antipusica Eu me escondendo, devo aconvernar Que isto é rosa nuva, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente E que os desafinados também tem um coração Fotografimos iluminando o reclam Cada um do céu será uma gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar Quando você começa a música que o céu é o principal Que no peito tu desafinado Todo mundo do peito bate calado Que no peito tu desafinado 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 En ese que presentí Y que os desafina justamente un corazón Fotógrafito se nomina por el plan Y a veces hace nueva cantidad Solo podrá hablar así con mi amor Este o mayor que vos se puede encontrar Vos se con esa música es que no sé lo principal Que no peito todos los desafinados No peito para ti calados Que no peito todos desafinados No peito para ti calados 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 O que vos se no saben el sé qué presentí Y que os desafina todos también de un corazón Fotógrafito se nomina por el plan Que no peito para ti calados Que no peito para ti calados 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 Gracias. 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 Vamos a hacer la última para que nos acompañéis. Ah, nos dicen primero que quieren hablar por aquí alguien. Ah, luego, luego. Vale. Bueno, queremos dar las gracias otra vez a la Plaza del Cozuelo, que han sido maravillosos los vecinos por prestarnos este espacio tan estupendo, que de verdad que es un lujo tocar aquí. El Ayuntamiento por dejarnos y por hacer estas actividades y comportamos todos. Venga, los dejo con vos. Hola, buenas noches. Bueno, gracias, mil gracias a todos vosotros. A ver, ¿estáis por ahí? Javi, por favor, con tus amigos, ¿puedes venir? María José y Sergio, ¿estáis por ahí? ¿Podéis venir? María José y Sergio. María José y Sergio. Los artistas que habéis estado en la plaza, Jorge, Francis Mañoso, Isabel, ¿estáis por ahí? ¿No estáis ninguno, por favor? Raíz. Realmente, a ellos es a lo que hay que dar las gracias. Sin ellos, esta noche no sería posible. Nos falta gente. Nos faltan los que habéis estado en la plaza. Isabel, Francis Mañoso. ¿Dónde andáis? Venid, no, en casa, no. Bueno, que sepáis, cuando vengan, los que no les conocéis, os digo, todo, todo es arte local. Todos son o viven en el pueblo o son del pueblo y han venido a pasar unos días. Actúan absolutamente de una manera altruista. Es su aportación para demostrar que este pueblo está vivo. Y quieren seguir demostrándolo. Nos falta gente. ¿Dónde está tu compañero? Sergio. Sergio. A ver, esa tromba. ¿Dónde está? La trompa. Por Dios, la trompa. La trompa. No está. Bueno, pues que sepáis, faltó lo más. Los que no lo habéis escuchado, os lo habéis perdido porque es fantástico el sonido ahí arriba. Muchísimas gracias a los habitantes de la ciudad. Ahora mismo hay un colectivo que está necesitado de mucho apoyo. Son los ganaderos. Viven alrededor nuestro. Gracias. Si ellos desaparecen, vuestros pueblos, nuestros pueblos desaparecen. No tendréis donde venir a pasar el verano. Así que apoyadles, acercados y conocéis sus problemas. Y ahora os dejo aplaudiendo a estos artistas que son los que lo valen. Bueno, vamos a despedirnos ya y vamos a cantar todos, ¿no? Ya que estamos. Esta es fácil, ¿no? ¿Veis? Solo tenéis que decir la, 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 la. Fácil es. Y la, 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 la. Ya veréis. En cuanto empiece vais a decir anda, bueno. ¿Sí? Ah, es verdad. Queda todavía en el cine. O sea, que en cuanto acabéis, aunque haremos, podéis salir corriendo al cine, que todavía queda otra historia más en el cine, ¿vale? Muy chula. Venga. Esta es la historia de un salvador, de no importa que me, y de un hombre sentado al piano, de no importa que viejo café, toma el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor, y se aferra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción. La, 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 la... La, 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 la... Una otra vez viejo perdedor haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu cambio sabe a derrota y a miel Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel Se me entienden los ojos y su niñez vuelve a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue El más joven maestro al piano vendido por una mujer Ella siempre temió echar raíces que pudieran sus alas cortar En la caula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar No lamenta que dé malos pasos aunque nunca desea sumar Pero a veces con furia golpea el piano que hay algunos que lo han visto llorar Toma otra vez viejo perdedor haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción sale a derrota y a miel El micrófono huele a cerveza y el calor se podría cortar Solitarios oscuros buscando pareja apurándose un sábado más Hay un hombre aferrado a un piano la emoción de mi papá en alcohol Y una voz que le dice parece escasado y aún no ha salido Toma otra vez viejo perdedor haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción sale a derrota y a miel Gracias a todos Gracias Se nos ha dado el tiempo ya Gracias a todos Gracias a todos Oye está bien esto de la Plaza del Pozuelo Hay que hacer más cosas aquí que es un sitio muy chulo Gracias a todos Toda yo, todo me entrego a ti Pero ve, ya no estoy completa Ven a mí, toma mis labios Llévate también mis labios Llévate también mis labios Llévate también mis labios Llévate también mis labios Y sin ti, mi vida no es vida Si me llevas en mi corazón Llévate también mis labios Llévate también mis labios Llévate también mis labios Llévate también mis labios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!